Hola amigos de SHOCK, estamos con el Brian y Wanda, ¿cómo están? Yo creo que todos ustedes deben conocer al Brian, hasta yo lo sigo, generador de contenidos, bienvenido a SHOCK, bienvenido al Club Media Fest, ¿qué se siente estar aquí? Bueno, primeramente gracias, gracias por seguirme, pues no, en serio es una emoción demasiado grande, es la primera vez que nos presentamos al Media Fest en Tarima principal, en serio es un honor, es un honor estar aquí, voy a llorar, pero en serio es muy lindo, en serio la emoción de la gente, como nos gritaban y eso, fue muy, muy, muy especial para nosotros. Bueno Juana, es tu primera vez en Tarima también, entonces, ¿en qué consistió su show? Porque si bien ustedes generan contenidos, no son en videos y no son memes, entonces, ¿qué hicieron? Yo sí, últimamente estoy haciendo videos, pero hicimos como una representación de la película donde están las rubias, entonces los dos nos pusimos de rubias, hicimos un baile, a mí se me cayó el micrófono, la peluca, pero todo se gozó sabroso y la pasamos súper rico. Bueno, contémosle un poco a los seguidores de SHOCK, ¿cómo hacer para perder el miedo a hacer el ridículo? Pues yo creo que no, o sea, primeramente como dejar de fijarse en los comentarios negativos, es muy difícil al principio, pues porque la gente al principio es súper, súper crítica, pero luego vas ganando como seguidores y eso, y pues sean ustedes mismos, en serio, yo creo que el consejo que yo les doy, que yo creo que también les dará Juanda, es en serio, sean ustedes mismos, sin aparentar absolutamente nada, con amor, con constancia, y poco a poco todo se va dando. Bueno, Juanda, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los creadores de contenido como ustedes, que tienen tantos seguidores, frente a sus seguidores en las redes sociales? Uy, la responsabilidad es enorme, porque tú al principio cuando no te ve más o menos nadie, tú eres libre de escribir cualquier cosa, groserías, que yo no sé qué, qué hiciste más, pero te das cuenta que, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, como, esto estuvo muy grosero, o esta vaina, o que yo no sé qué, y tú te das cuenta que eso ya tiene como una repercusión entre los demás, entonces es como ya adecuar las cosas y lo que quieres decir de una forma decente, bonita, y pues que, sin que se pierda el mensaje con tu esencia. Bueno, Brian, ¿en algún momento vas a pasar a hacer todo lo que escribes a videos? Sí, sí, ese proyecto lo tengo en serio para poder comenzarlo, ya Juanda tomó esa iniciativa, como que Juanda también me anima como a comenzar YouTube, y pues dale, darle con todo, crear contenido pues nuevo, y pues hacerle con todo. ¿En algún momento pensaste llegar a ser la influencia que eres actualmente en redes sociales? No, se los juro que no, yo comencé hace aproximadamente 5 años, y pues nunca me imaginé, yo lo comencé por un hobby, por chiste, por mí mismo, por mis compañeros que me seguían por ahí del colegio, y ahorita pues hoy en día estamos aquí, el Club Media Fest, representando al sur de Bogotá. ¿De dónde se te ocurren todas esas cosas? ¿Cómo haces para crear tantos memes? No, yo creo que es como del día a día, de lo que pasa en el día a día, no sé, yo no tengo como algo específico, sino lo que se me ocurre en el día a día y ya. Bueno, Brian, gracias Juanda por estar en shock, por favor un saludo a todos los seguidores de shock. Hola, ¿cómo están gente de shock? Espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga, siguen viendo toda esta vaina porque está muy sabrosa y muy informativa, que les vaya súper bien, que Dios los bendiga y háganle caso a sus mamás, chao. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver esto, yo sé que van a haber críticas de todo porque he visto por ahí, pero en serio, dejen las críticas de un lado y ámenos, amémonos todos, seamos felices y dejemos de la amargura, ¡ala!